Vamos a recibir las denuncias y también solicitudes de algunos de nuestros oyentes. El día pasado hablaba acerca de un caso que teníamos o tenemos en Galván, provincia de Bauruco, con el señor, vamos a buscar el nombre acá, que ya le pasamos este caso a el INVI, el señor Alcadio Rodríguez nos envió un caso sumamente triste en el que nos hablaba de que su casa se había incendiado, perdieron todo, y solicitaban la ayuda del gobierno para poder reconstruir su hogar y ver si pueden también adquirir algunas de las cosas que perdieron en ese siniestro. La el equipo del INVI, el equipo de comunicaciones, se puso en contacto con nosotros y le pasamos todos los datos. También recibimos en el día de ayer una solicitud de unos medicamentos, ya estamos tratando de ver con quién canalizamos estos medicamentos que nos solicitaron en el día de ayer. Nos han llegado varias recetas. Hubo una persona que nos envió unas fotos del estado de sus de su pies, cómo estaba, dice que había tenido un accidente y que se lastimó la herida y eso se le ha ido abriendo más. Le preguntábamos que dónde se está atendiendo, porque a veces las personas tienen un servicio cerca y no lo saben, un servicio que se le puede brindar quizás en el hospital o en el centro donde se está atendiendo. Siempre he dicho que a veces el ciudadano lo que necesita más que cualquier otra cosa es ser orientado. Hay muchos centros de salud que están brindando muy buenos servicios, centros públicos que están brindando excelentes servicios y por esa razón cuando nos mandan casos como estos, nosotros tratamos de indagar, porque una persona enferma lo correcto es que acuda al centro de salud más cercano y en el caso de que no haya un especialista en ese centro, entonces tratamos de diligenciar donde se le pueda atender. En el caso de el padre que nos llamó en el día de ayer enviándonos algunos datos sobre su hija que tiene que ser operada, le hemos solicitado las indicaciones para ver de qué es que se va a operar y ya hice el contacto con una persona ayer preguntando también por un otorrino para ver dónde podemos enviar a un joven que tiene una situación para que también lo atiendan. Tengo entendido que el joven es menor de edad pero es dependiente en cuanto al seguro porque su padre sí tiene seguro. Ya estamos tratando de ver dónde se puede enviar a este joven para que le brinden la atención que está necesitando. Vamos a conectar con el público a través del ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno ocho cero nueve dos cientos cero uno cero uno y al ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno. Ya en el segundo bloque vamos a estar el dándole lectura a algunas denuncias que han llegado a través del ocho veintinueve seis cinco nueve noventa y dos cero cero. Buenas tardes Z con el pueblo. Buenas tardes. Sí, saludos. Saludos. Saludos de la provincia de Higüey, Bajá. Saludos de una segunda segunda. A ver. Es de la semana telera. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con esa gente que está suspendido y con el doble esfuerzo? ¿Qué va a pasar? Se ha estado hablando las personas que fueron suspendidas según tengo entendido por algunas informaciones que uno ha visto. A ustedes les toca el doble sueldo. Le toca ese doble sueldo a ustedes, por ley. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿Quién nos habla y desde dónde? Licenciado Alonso Romelto. Adelante hermano. Saludos. Fíjense, en reiteradas ocasiones, que he estado denunciando el tema de la carretera de metro catorce, autopista Duarte. Hay una situación muy atorrable. Eso es, había diario, no ven como se tiene los amortiguadores, por el deterioro que tiene esa carretera que conecta con Alcarrich, estando por la entidad bancaria, que no va a mencionar el nombre, para que no pase una factura. Pero al director de obra pública, por favor, que vaya auxilio de esos municipios de esa zona, por favor. Esa es la vía que va a... Ah, bueno, se cayó. Creo que es la que va por ahí, por operaciones especiales, si no me equivoco. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Sí, adelante. Le habla Ángel María de los Santos de este lado. Sí, señor. De aquí del Distrito Nacional. Adelante. Sí. Óigame, yo le estoy llamando, Roberto. A mí, cuando la cuestión esa de la... Comenzó la pandemia, me pusieron en la cédula ahí, las cosas de comprar comida y cosas. Sí. Pero yo nada más la he recibido, ves, y después me la retiraron, yo no sé por qué. Que te la retiraron. Usted ha ido a verificar y no le está saliendo. No, no me sale, no me sale, me sale que no tengo fondo, me dice. Sería bueno indagar bien, distinguido. ¿Qué está pasando? Porque si usted lo recibió por dos ocasiones y se ha dicho que estos programas van a estar, ¿verdad? Hasta el mes de diciembre, creo que es. Usted debe estar, pero averiguar qué es lo que está pasando. Recuerden que muchas personas han sido víctimas de fraude con esos recursos que el gobierno le está depositando. Buenas tardes. Z con el. Sí, bueno, don. ¿Quién nos habla? Por favor, para que me permita hacer la siguiente denuncia. Sí. A alcaldesa del distrito, o al ministro de obra pública, que recuerde que en la Duarte, aparte de negocios, habemos personas que vivimos en este edificio. Ese trayecto que está de donde usted cruza el puente, en plena veinticinio, desde ahí hasta el cruce con la, con la cámara de cuenta, de odio, inunda de agua, aparte, todas las bombillas están apagadas, cuando estaba el antiguo alcalde, mantenía eso por lo menos olvidado, y después que entró esta nueva administración, se han olvidado de las personas que vivimos en este pedazo, y esto no es nada más negocio, aquí vivimos personas que tenemos nuestra casa aquí, necesitamos seguridad, y una calle buena también, por favor. Ahí está hecha su denuncia, buenas tardes, Z con el pueblo. Buenas tardes, Z con el pueblo. Sí, Roberto. Saludos. La persona amiga tuya que llama para la denuncia de la escalera cuatro de la Cayetana. Saludos. Yo inclusive le envía a ustedes fotos y videos para que vean que no es mentira, y que la alcaldesa nada más está ocupando del polígono central y de las zonas, diría yo, aledaña a la ciudad, se están descuidando. Oye, Roberto, esto es en serio que te lo estoy diciendo, que están atracando, inclusive subiendo al mirador, imagínate tú en un desorden como ese, miren el video, yo se lo mandé hace par de días, y no lo han ni siquiera visto, pero míralo el video, y después tú me vas a decir si es verdad o es mentira, el desorden que hay en un espacio público. Vamos, vamos a chequear el video, pero de verdad, este caballero, en reiteradas ocasiones, se ha llamado para que se le preste atención a ese lugar, sin embargo, las autoridades no han respondido. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Sí. Adelante. Es una, a ver si ustedes me ayudan ahí. ¿Cuál es su caso? Yo tengo un adolescente ya en un liceo público, en Bayona, entonces ahora comenzaron la clase, yo quisiera que el niño ya siga corriendo a su clase, como la están dando. Él, la madre de él fue, y le dijeron que el niño se quemó, pero los papeles no confesan ahora para él inscribirse de nuevo. Entonces, pero ella ha ido cinco veces ya, y no, aún no le resuelven eso. ¿A dónde que él está estudiando? Yo, por favor, quiero que. ¿Cómo se llama el liceo? Esteban Martínez, en Bayona. Atención al director de ese liceo, el liceo Esteban Martínez, para esos documentos de este preadolescente, que que puedan aparecer para que él vaya a inscribirse, ya sea ahí mismo, o en otro liceo. Ustedes lo van a cambiar de de de. No señor, no señor. Y entonces. Es para que él sigue estudiando en el mismo liceo. Pero, entonces, ellos lo que tienen que hacer es inscribirlo. Simple y llanamente. Entonces, el director, él le dice a mi esposa, ven hoy de mañana. Entonces, cuando ella va, nunca aparece. ¿Y cómo se llama el director? Perdón. El director, ¿usted tiene el nombre? No, no tengo el nombre del director, pero. Trate. De la de la tanda de tarde. Sí. De Esteban Martínez, Bayona. Si pueden conseguir el nombre de ese director, sería muy muy bueno para hacer el el llamado desde aquí, porque si los documentos del niño están ahí, si si no es primera vez que lo van a inscribir ahí, no tiene que tener tantas dificultades para para él ingresar. Ok, si dicen que reprobó, ¿Verdad? Y ustedes están ok, están de acuerdo de que el niño va a seguir estudiando ahí, no debe no debe coger tanta lucha, porque ellos tienen todos los datos, tanto de ustedes como del niño. Hay que ver qué está pasando ahí realmente. Eso está extraño, ¿Eh? Y el director tiene que ser responsable de eso. Francis, vámonos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!